Giorgius, Sofot Ya está haciendo ejercicio, eh De momento, estoy esperando a que se conecte una persona más ¿Ves? Se lo he hecho antes Sí que es verdad, y bacanito también me lo ha dicho Gracias, bacanito Os veo a todos por Instagram, eh Vale Ya, eh Ya lo he hecho No falla No, 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 no falla Preparados Listos Hace mucha cara ¿Vale? ¿Es preparados? Porque ya no ¿Han dicho a carito? No, no he dicho eso Me coloca Mamá mía Una persona más Falta una persona más Se van a ver los vecinos Que me miren Vale Y si me envían en León Me lo he hecho en directo Verás que risa Ay Cómo me conozco Falta una más Sí, sí, falta una más Eh, bacanito Estás haciendo Captura Madre mía Caño Caño Espérate Que no leo ¿Puedes hacer flexiones? Que no hace flexiones No vas a hacerlo Porque lo censuran Porque no puedo Nadie ha dicho No sé cómo me voy a duchar Aguanta plancha Venga, eh Haga flexiones Flexiones no Pero plancha sí ¿Tienes valencia? Sí Una personada Todo así Ayud Estoy esperando, eh Va, ya Ya lo hago ¿Vale? Los bienvenidos De una Me voy a preparar Sí Ya estoy Fuera de la plancha Ay Uy Mierda Yo no quería eso Vale Ya Una, dos y tres Mira, la estoy haciendo La estoy haciendo ¿La veis? Mira Ay Que me canso No sé cuánto llevo Ahí va Hermosa Hermosa Qué calor Dios Se ha visto No lo ha visto Sí Se vio Sí Se vio Todo Eh Va caer Todo Capturado Espérate Ves No he visto Nada ¿Qué se ha visto Esto? Gracias Avatar ¿Ves cuando me censuran? ¿Quién no se ha visto? Pogra cosa Pues eso La playa Lo ves, ¿no? Pues ya está Jan, gracias Se envían en León Nosotros en directo ¿Qué creen? No he visto nada Pues ya está Seguía No sé qué Podrías hacerla de nuevo La sirena Y lo hago de nuevo Jan No más Jan Gracias Hola Rosita ¿En qué te ducharás? No voy a duchar Es que hace mucho calor Hola guapa Hola Nora Voy a repetir Voy a repetir Bacanito Estás por ahí Has Has Fotito Para Instagram Que no sé por qué se resbala esto Mucho calor Hasta el móvil tiene calor Gracias I love you 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 ¿Qué quieres que repase? Hace mucha calor Eso Lo primero Motívate Y sigue sumiéndose Tururururururum Eh Chicos ¿Qué zapatos llevas? Ninguno Mira Ved mis deditos ¿Lo ves? Pues así estoy Ay Mira Si enviar una sirena Hago otra vez Las Las Bueno Podéis preferir las flexiones no las voy a hacer, pero voy a hacer sentadillas sentadillas o la plancha semean la sirena que quiero verla, vale luego instagram le doy a todos, todos los mensajes de instagram, hola seré el del directo, me encanta si, si claro que os voy a la audiencia, yo que gano yo no quiero eso posa es algo mala que si eh, que no veo nada eh ay si espérate que no, no lo traduzco yo esto eh, bueno gracias a todos ay que gracias mario, hace un corazón con las manos ay lo vio que guapa eres, tu si que eres guapa super mona, gracias papá no se que, México wow, muchas gracias, yo tengo primos allí en México venga, que mande la sirena que yo quiero verla eh, me pongo a hacer 15 sentadillas ¿tienes novio? no look, gracias por las rositas vamos gente vamos, vamos a darle vamos a darle si queréis yo ya hago el reto eh sentadillas suso, gracias por las rositas so off it so off it me meo se envían la sirena poca broma que la hago lo que queráis o plancha o sentadillas ay se me ha quedado entiendo soy de valencia en off it Voy a probar aquí un espectáculo, y yo también soy, ni a dónde eres tú, levanta las manos, Adelante Orquesa, ha visto los botones, son muy, muy lindos. Cody, gracias por el follow. ¿Y el página azul? No, mucha gente me lo está diciendo, pero no. Que no tengo bragas negras, que no tengo bragas negras. Una persona más, una persona más. Buah, mucho, desde que empecé musical y... No, no, la sirena esa no me sirve, yo quiero verla en 3D, ¿sabes? Es lo que te sale por aquí, o sea, sí. ¿Como no es un colegio llamado... ¿Sales ya no somos 40? No. Como dije, gracias por las rositas, un besito enorme. Hola, idol. Cañú. Espérate. Ey, muchas gracias. Eh, voy a intentar hacer una flexión. Es que la flexión no me sale. No me sale. Rushing. Hola, Noel. Un besito enorme. Yo lo pruebo. ¿Cuánto vale la sirena? No lo sé. Es que yo quería verlo. Si nadie puede, no pasa nada de eso. O obligado para nada. De nada. ¿360 euros? Que va, no creo. ¿Has enterado? ¿De qué? Ya se desplaza un día totality. Gracias, guapos. Preciosa. Tú sí que eres preciosa, José. Pero 360, ¿de qué güey? Presiona en pared hasta que sepas. No. Algo básico. Yo, lanza... Eh... Sentadillas. ¿Qué más? Mmm... Te puedo bailar. Bailamos. Pero para el baile ya es como más... Más privado. ¿Sabes? Ah, 3 minutos de plancha. Yo 3 minutos de plancha no hago. Estamos locos aquí, ok. Plancha, plancha. La flexión no me hace. ¿360 para 560 años? No, yo no he dicho 560 años. Entonces, ¿15 o 20? ¿15 o 20? ¿15 o 20? No, 20 sentadillas. Una sirena. Un piropuente. Que yo no sé hacer eso. O sea, yo lo intento, pero no... Yo no sé hacer eso. Yo me vuelvo para atrás. Vamos a intentar. ¿Ves? Un piropuente, yo no sé hacerlo. No sé. ¿Ves? 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 No puedo, no puedo ni 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 niña. No tengo espacio, no tengo espacio. Ya te lo dejo yo. ¿Ves? Se me ha quedado engancha. Lo he intentado, chicos. Las cosas como son. ¡Gracias, Cody! Te ha salido muy bien. Sí, súper bien. Piénsate pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Bueno, otra vez. No, eso era de prueba. Si quieres que haga uno, tienes que enviar un regalito a unos de 2.000 puntos. Que si no me rompo la columna aquí, tú me mandas yo a uno. Ganamos los dos. A ver, no lo he visto. ¿Ves? 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 Yo no puedo. Yo no puedo. Acapac. ¡Gracias! 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 Siento... ...almost... ¿Qué? Bailecito. Bailecito o 5.000 puntos. Porque no bailecito, no lo hago con cualquiera. ¿Cómo estás, beauteful? ¡Gracias! Gracias a todos. Por todo. Dí que sí. Vamos a tenernos un selfie. A ver, ¿viste? No, no tengo abdominales ni de coña. Flipchick Hola Luca Venga No sé cuál Al Warzone Como mucho al Valorant Y al Rocket League Te lo he hecho gratuito Para vosotros ¿Venic a la app? No Si me mandas una sirena Hola Haz unas flexiones, unas flexiones Voy a hacer una sirena Una sirena Hay gente random por ahí Enix Fuentes ¿Viste? ¿Doyo? Pues ups, qué es eso Aflexiones, que no ¿Cómo no? ¿Cómo haces para separar los labios? No Pedro Gracias, Mistery, gracias Me han rechazado Qué fuerte Sí, please Me manda una sirena Una sirena, yo quiero una sirena Yo te hago las 20 sentadillas Que tengo que hacer culo No tengo Que es una lagartijo No entiendo No hay shorts Pero hace algo ¿Qué hago? Si no me envían nada No puedo hacer nada Esto me manda Chavo Muy gracias por la rosita Muy gracias por la rosita Gracias, totality Gracias, guapo No, yo lo voy a hacer gratis Hey México Hi Queremos la plancha Pues si quieres plancha Una sirena Yo quiero una sirena Tú quieres una plancha Yo quiero una sirena Yo quiero una sirena Tú quieres una plancha, yo quiero una sirena Intercambiamos Y pues sale el resultado No yuha Si, yes, yes Indebiu Majin San Indebiu Si la sirena eres tú Pero no voy a dar papá Yo quiero una sirena Yo quiero una sirena pero no quiero sentadillas, pues una plancha, tú decides, I want to go to Mexico, yes, la ducha que va a acostar, pues un león, quito una plancha, justo me quedé así, ay que pena boludos, que vemos otra camiseta, una flexión, o flexión o sentadillas, o sea, perdón, o plancha o sentadillas, escribirse es por privado, bueno, si quieres que te conteste, tienes que mirar la sirena, 20 segundos de plancha y me manda la sirena, mira que yo lo hago, pero ellos no lo hacen, no es lo mismo, me voy a poner el móvil, el móvil, ahí, me voy a poner, me voy a poner que no, no me doy, 20 segundos, vamos a poner este suceso, pues eso, yo tampoco lo entiendo, no, no lo entendí yo tampoco, voy a poner, eh, ¿quién tiene el león? creo que nadie tiene el león, nadie lo va a poner, ¿qué hago? no cumplen, no cumplen, bellísima, tú más, desde las plantas, pues no, hola José Daniel, hola Ángel, Rivera, tengo dinero para el león, 20 segundos y me enviáis la sirena, yo quiero la sirena, gracias Totality, hola Félix, mira tienen aquí nivel 20 y todo, y nos invitan a poner el yo, hola Johnny, a Richie, me dicen, yo tengo para enviarte lo que quieras, pero te lo tienes que ganar, pues bien guardadito, te lo tienes, ¿no? yo también lo tengo bien guardadito, hasta que no tal, mucho, ¿no? vamos a hacer 20, 20 segundos, porque tengo que hacer ejercicio, pero os digo que no, hola soy tu vecina de enfrente, hola Daniel, hola de Romanía, como le digo, 600 euros un poco, caro la lucha, me lo pueden sancionar, caro si que es para mí, buenos días hermosa, hola, vale voy a hacer las 20, las 20 segundos, los 20 segundos de planta, veremos, hoy corre madre, muy música, te me encantan y tal, bastante, oh que bien, alguien está buscando tarjeta verde al paraíso, what, está bien hermosa, veremos, a ver qué pasa, 20 segundos, y a ver si aparece por ahí la sideno, que no creo, porque yo de vosotros no me creo nada, cosa de que de vosotros de mi sin, blank, please, planta, se va a hacer, hi, no moreis, oh my god, it's beautiful, thank you, cosas twitter, no, no sé qué poner, eres bacanito, con la otra cuenta, meses de enviar, un minuto y te mando dos leones, un minuto y me mandas dos leones, no me lo creo, pues yo lo hago, tengo aquí, voy a intentar hacer un minuto, dos leones, de estos, de los de 3D, no, los leones, que hay aquí de emoticonos, 50 segundos, 50 segundos, sí, ni para ti ni para mí, porque no me creo que tú me vayas a mandar el león, es preciosa, tú más, voy a cambiar esto, y lo voy a poner, voy a hacer un poquito, voy a cambiar, ¿Qué tal? Venga Fimio, gracias por las rositas No te... Toma No, no, no me voy a cambiar de ropa ¡Gracias! Fimio Ahora está Mmm... Inicio ahora Mmm... Vamos a empezar Los 50 segundos Que sí, sí Me lo he hecho en vivo, me lo he hecho en vivo No, de coñas Otra cosa es que TikTok me quiera quitar la cuenta Voy a empezar ¿Vale? ¿Vale? Vale Ay No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Ay No intento, no intento Sí Sí Sí, sí que les hay que abrir los azulejos Una, dos y tres Ya Ahí va Ahí va 10 segundos 10 segundos 10 segundos Aguanta Sí, 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 yo aguanto 23 segundos 22 Uff Mi cara de sufrimiento está sufriendo mucho Uff 40 Y 50 No soy tramposa 49 Y 50 Oh Ostras 52 segundos Vale No soy tramposa No puedo majo mi vida Que me estaba temblando todo el cuerpo Si hombre La cara de sufrimiento yo lo he hecho A quien no le guste pues que se vaya Yo lo he intentado ¿Vale? Se me veía temblando gente Bueno Pues adiós A mi me gusta mucho Ay Ay De verdad que malo he hecho ¿Y dónde están las sirenas? Pues ahí Debajo del mar Están todos ahí diciendo que sí, sí, que si no Que sí, sí, que si no Mucho bla, bla, bla Pero poco veo aquí la sirena ¿Sabes? Pues sí son No voy a hacer flexiones ni nada Que se le parezca Si no me enviáis una sirena ¿Que yo quiero una sirena? Eusnai No me lo vas a mandar Si no me lo mandas ahora no lo voy a hacer Porque bastante esfuerzo he hecho Siempre lo verás amor Vale Hola Takaya ¿Qué tal? Ha estado bien hombre Menos mal Un aplauso a este señor Gracias Alguien que Este es aquí Vale, vale Alguien que sí que lo ha visto de verdad Aunque no se me haya visto la cara de sufrimiento Pero he cumplido el punto Si tú quieres ver otras cosas Si tú quieres ver otras cosas Aquí no lo vas a ver Te vas en directo y ya está 30 segundos O me lo mandáis o no lo hago O sea, yo no voy a estar aquí sufriendo por gusto Encoreblanc TikToker Luca Gracias Esperenfollow Si, estoy en la cárcel eh Estoy encerrada No me dejen salir Te has cumplido, no te fíes No, 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 no me voy a fiar No me voy a fiar Hello Mario ¿Qué tal? Encima, dos segundos de más Tú lo has dicho, no hay Es que no me han dado nada mucho Que sí, sí, que sí, sí Pero, ¿dónde está aquí la sirena? ¿Dónde? Joshua, muchas gracias Mira Muchas gracias Thank you Eh, tú pues estás precioso Muy bien, gracias Muchas gracias a Joshua Joshua No, ¿cómo se llamaban? Eh... Duvel Y Joshua Gracias Guapos Un besito a todos León y Ducha No, no, van a enviar El León, como mucho, lo van a enviar de emoticono y ya está ¿Ves? Ellos no han dicho ni han reclamado nada Y simplemente me han enviado regalitos O sea, ole, ole ellos Me encantas Me encantas I love you Can do Eh, flexiones No Split Tampoco, no sé ni lo que es Duvel, gracias Y tú no has hecho sin que te manden Y tú lo has hecho sin que te manden Y tú lo has hecho sin que te manden Efectivamente Gracias Eri por los zurros Un besito Es que no sé qué más quieren Verme aquí muriéndome No sé Nicolás Beautiful Minis Es lo que es Es lo que es Yo tradujo todo, eh Bye Lina Code, gracias Se parece mucho a Cristina Perri No sé quién es Eres guapísima, gracias Pedro Tomás I'm all Plank Yes Hola Adrián Faded Gracias por el follow Jamie ni lees, ¿sabes? ¿Lo has hecho en un probador? No This is my bear Hola hermosa vez de Pensilvania Hi Ni Ni Nice Nice cry No sé qué Muchas gracias por las rositas Un besito enorme Muchas gracias Nice Un besito Gracias por la... Thank you to the rose Yo en inglés No, no sé, eh De verdad Muchas gracias Gracias por la rose No, yo he visto un montón de gente 30 segundos pero bien recta Y pies derechos Eso que pide No sé si lo puedo hacer Lo hago Si me donan El león Pequeñito El gatito Gracias Nice Will Hola, hola, hola Davide Gracias Y la ducha No me envían el león Edwin Gracias Es una locura Lo es Omar, gracias Omar, gracias Nice Guau Gracias por las rositas Guau Thank you Espérate que no sé cómo que se quita esto Te van a llenar de rosas Gracias Te imaginas Llena de rosas Oh my god Haces live en Instagram Si me lo pides Si lo hago No, pero no Igualmente no No se lo hacen Madre las rosas Thank you Sí, pero no No quiero que no hagáis vidum ni nada ¿Cuántos años crees que tengo? Haz burpes Josua Josua Muchas gracias Enorme Muchas gracias Josua ¿Qué quieres que haga? Ay, Josua, muchas gracias Guau Gracias 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 Nice I love you Casi llegará 300 rosas Ya, ya, ya Nice Ya Por favor Para Gracias Gracias Enorme Un besito enorme Guapos Tu princesa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes que hacer cines? No Gracias 616 Where are Where are from? I'm from Spain Gracias Nice Madre mía De verdad Conta, por favor Por favor Todos en mi regalo Pero nadie habla del pavo de las rosas Literal Ahora vas a hacer un minuto I'm from Spain Guau Gracias Josua Polar Thank you Ok Toni, gracias ¿Para tienes presión en la lengua? No No me gustan Gracias, gracias Gracias a todos Os quiero mucho Oh wow Outfit The outfit in check Dale Mía Mía calor Impresionante Gracias, ministro Dios Gracias I love you, thank you Mister, ¿qué tal? ¿Dónde eres? Max, gracias por la rosita Cruzados Gracias Cruzados 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 Gracias Eres hermosa corazón Tú más Lo del nice Es increíble ojo Que llega a mil, eh Ya ves Javier, Carlos, gracias ¿Quieres apretar? Fran, gracias Oh bueno Eh, que no tengo mía en las plantas Una máquina Gracias, guapos Rick Gracias Dime Apretar el mesa No me molestes, mía No, 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 no me molestes Entra de la rodilla Va Va ¿Qué haces, brother? Qué fuerte, mi hermano, tío, me dirá esto ¿Qué haces, tío, de verdad? No llevo caldecinés Oh, my God, nice ¿Puedes dar a Leon? ¿Por favor? Ahora no puedo, un momento No, un momento no Diré a la mamá que vengo ¿Eh? Diré a la mamá que vengo ¿Qué? Mira, mira el móvil 1200 A prepararme esa No puedo, Miguel Hasta luego, Maricami Mi hermano me está molestando Thank you ¿Qué estás en el suelo? Balcón ¿Puedes parar, niño? ¿Qué haces? Este niño es tonto Ya es hora de la ducha No te vayas a más de mil personas Ya lo sé, no me quiero ir Es apretar para abajo los dedos del pie Y la planta de agua ¿Hace calor? ¿Hace calor? Pues Dile a mi hermano que pare Un minuto ¿Un minuto el qué? Buenas tardes, reina, hermosa Tomás, Juan José ¿Hace retos también? Bueno, depende Depende de lo que le enviáis Creo que es más fuerte que yo Gracias Chicos, por favor Todo el mundo a seguirle Hostia, se lo merece Hostia, me estás tirando el culo Fabián, gracias por el fórum Bendito What City Valencia I'm from Valencia ¿Qué dices? Eso no se dice José Manuel Gracias Sabi de Gros Edad ¿Cómo? Ciao De Napoli Ciao, ciao Hola Mario Antonio Gracias Compartimos el directo Let's go Nice Gracias Por las 420 Rositas Thank you No tengo las manos limpias, señores Se ha llevado Se ha llevado Se ha llevado el retrovisor Oh my god Se lo ha roto Sí Lion no No, Lion In the downtown ¿Quién se ha matado por ahí? Porque alguien ha pasado con el coche Y le han roto el retrovisor Suena damasita Uy Qué guapos que sois Si no, tú sabes Se ha escuchado Sí, sí que se ha escuchado Sí Deja ver el coche Es que No se ve bien Desde aquí ¿Eres gamos? ¿Qué es eso? ¿Tienes telegram? Sí que tengo telegram Pero no lo uso Ya sé por dónde vais No tengo paginazón Ni nada por el estilo Tan bonita Tomás ¿Tú ves? No, bueno Es España ¿Cómo? Steve Gracias por el follow A ver Ya apaga el minuto ¿Has visto? He hecho todo eso Para apagar el minuto Por la 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 Ay, muchas gracias David Villar Un besito enorme ¿Ya la habéis pagado? Tú ves Badulol Oh my God Max Gracias por el follow Thank you For follow A ver Un momento Que mire Cuánto vale la Serena Espérate Que necesito Míralo Comprobarlo No lo veo Vale Son 2.988 Faltan 300 puntos Que sí Que son pesados Más Sí que son La sena Tresca Exactamente Faltan 400 O 300 Puntos Un besito Yo ¿Qué edad tienes? Dios Milón Gracias Por eso Que no sé Cómo se llama Martillo Martillo Gracias Nada de locos Ya lo tenemos Ya lo tenemos De locos Yo te conozco ¿Qué me conoces tú a mí? Mira el nice Ya se ha recargado Las rositas Las rositas Yo quiero dejar una acción ¿Puedes hacer yoga? ¿Qué yoga? ¿Qué tipo de yoga quieres que haga? Del pueblo Uy Del pueblo Wey Ay Muchas gracias Con la corona Joshua Un besito enorme Gracias Thank you Me damos Faltan 200 puntos Hazlo del sol Porfa ¿Cómo? ¿Cuántos lleva? Espérate 2.900 100 puntos Más Para Para Calasico Gracias por el follow Amigos Chicos Estaba la pantallita 3.000 puntos Ya 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 Wey ya Francisco Y que era Un minuto